Bueno, 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 ya tenemos aquí una nueva entrega del mayor caso de corrupción de la historia a nivel mundial del deporte. Comprar árbitros, corruptos, sois la mayor escoria del deporte, sois una puta vergüenza, os lo vamos a decir siempre. Comprar árbitros, corruptos, sois la mayor escoria del deporte, sois una puta vergüenza, os lo vamos a decir siempre. Donde seguiremos escuchando la penúltima parte del podcast de la cadena SER, Diario Negrina. Que salga Negreira, que salga Negreira, se canta en el Bernabéu. Bueno, aquí en Parancas TV no vamos a olvidar, no vamos a dejar silenciar el mayor caso de corrupción del deporte, de la historia a nivel mundial. Y vamos a seguir pico, pala, pico, pala. Mazo, pico, mazo, pico, pico, las corcheas, pico, mazo, pico, pico, mazo. Pico, pico, mazo. Así que sin más dilación, vamos a ello. Comprar árbitros, corruptos. El jugador que voy a pitar por mano y si no, pues ha tocado con el pie, pie. Bueno, pues vete con mucho cuidado, no te pase algo. Claro, cuando me dijo eso a mí, pues le contesté los mismos términos. Dije que, bueno, que si me había de pasar algo, que no fallara, porque si fallaba yo no iba a fallar. Ya sé que la respuesta no es ponerme a su altura, pero claro, cuando te hacen estos envites esta gente, o respondes así sin miedo, o si no, vamos, se te come. Pero, Sergi, Sergi, ¿tú crees que si Enrique Negreira, a ti, siendo comentarista, te llamó para decirte, oye, pollo, ten cuidado con lo que dices en la televisión, ¿tú crees que no era capaz de, estando en activo, decirle a los árbitros, oye, pollo, cuidado con lo que pitas? No, piensa que él presumía de ser el que movía los hilos en Barcelona, que él controlaba, él siempre estaba vendiendo controles. Es decir, yo controlo, la gente está en la mano. Sí, pero a ti te llamó cuando tú comentabas partidos para decirte, oye, oye, pollo, ten cuidado con lo que dices, con los penaltis, con la mano y tal. ¿Tú crees que la gente que te está escuchando no dirá, coño, pues si se lo decía a Sergi cuando estaba ya retirado comentarista, ¿crees que no era capaz de decírselo a los que estaban en activo pitando? Yo creo que no. Ya sé que parece contradictorio, pero yo creo que no, por ejemplo, a mí, y vamos a hablar, no, voy a hablar simplemente del que está aquí. Pues yo no veo a nadie capaz de, o sea, por poco listo que fuera Enrique de la Greira, decirle eso a Iturralde, es como, vamos, para que se levante. Bueno, es que a lo mejor él sabía que a Iturralde no se lo tenía que decir precisamente, igual se lo tenía que decir a otro que fuese la antítesis de Iturralde. Pero de todas maneras, él iba aprobando, ¿sabes? Él iba aprobando. Ah, claro. Conmigo ya habíamos tenido una enganchada que fue cuando yo quise acceder a la presidencia de árbitros, él se quiso presentar. Y fue diciendo por ahí que yo no me presentaría y que cedería mis votos hacia su candidatura. Llegó un momento, me llamó aquel día, recuerdo bien, y dice, oye, vamos a ver, ¿cuándo te retiras? Digo, yo no me voy a retirar, yo he sido el que he estado trabajando y currando y el que tengo un proyecto para ser presidente de los árbitros y no me voy a retirar. Pero ¿cómo puede ser? No sé qué. Total, que como veo que yo no me iba a retirar, se retiró él y no se presentó a la candidatura. Yo me presenté, perdí y seguí arbitrando y se acabó. Pues te digo una cosa, para no tener influencia no estaba mal, ¿eh? Bueno, él iba probando, él iba probando a ver con quién podía ejercer esa influencia que pretendía ejercer. Es que más interesante que lo que le decía él a los árbitros y le decía algo era lo que le decía él al Barcelona temporada tras temporada para que se le renovase el contrato. Y se le llegase a ser un sueldo de 564.000 euros, creo que eran, perdón, medio millón de euros al año. Quiero decirte, si no tenía ningún efecto, si los árbitros pasaran de él, si no había ninguna influencia, ¿por qué estuvo durante 17 años llegando a cobrar 7 millones de euros? O estamos ante las cuatro directivas más estúpidas de la historia del deporte, estafadas sistemáticamente por un tío que le está vendiendo humo, porque generalmente a un estafador lo pillas, hombre, si muy tarde, dos o tres años cuando ves que no tiene ningún resultado. Durante 17 años sin ningún resultado, si el Barcelona entiende, este tío no lo está haciendo absolutamente nada, ¿por qué le ha estado pagando 7 millones de euros del dinero del club durante dos décadas casi? Sería interesante que Enrique Negreira contestase a todo esto algún día, pero claro, ahora tiene Alzheimer, Sergio. Bueno, con todos los bien respetos, preferiría que no lo tuviera y dudo que lo tenga. Bueno, cuando fue... El presidente del Perú, ¿no? El golpe de Estado que dijo que no se acordaba de lo que había hecho. No, cuando Enrique Negreira fue a declarar ante la Fiscalía, él al final no declaró y en efecto adujo esta cuestión de la enfermedad. Pero veremos lo que pasa, porque esto al final, quien lo tiene que decidir si declara o no en función del grado de la enfermedad es un médico forense. Y ahora este asunto está en espera de que un médico forense compruebe o no hasta qué punto Enrique Negreira pueda o no declarar. Sergi, Albert Jiménez. Sí, dime, ibas a... No, yo es que... Ah, ahí sí tu realte, perdona, ahí tú. Sí, sí, no, no, no. Hola, buena noche, Sergi. Yo lo que me gustaría es, ¿quién es el culpable al final? ¿El corrupto, que en este caso es Enrique Negreira, o el que corrompe, que es el que pone el dinero? Pues yo te contesto con una frase de Robinson, seis de uno y media docena del otro. Total, totalmente. No me parece honorable ni un lado de otro de la... Ni tú ni yo querríamos estar en ninguno de los dos papeles. Mira, posiblemente Enrique Negreira... Mira, vamos a suponer que Enrique Negreira engañó al Barça y que le hizo creer que tenía un poder que no tenía. Perfecto. Y que, como dice Havois, eran las cuatro directivas más torpes de la historia del deporte. Picaron, picaron, creyeron que ese árbitro tenía un poder que no tenía. Y tenían la intención que tenían. Pero, ¿qué hacía el Barça pagando a ese señor? Le pagaba porque creía de verdad que tenía influencia. Luego, si la tenía o no, me importa tres rábanos. Luego ya habrá que ver qué pasa con Enrique Negreira. Si tenía esa influencia y ese poder o no, y si engañó al Barça, es el segundo debate. Pero el primero es que el Barça le pagó porque pensaba que sí que tenía esa influencia. Que luego no la tenía y le engañó al Barça y le sacó los cuartos. Pues hay que ser tonto. Encima hay que ser tonto. Pero además de tonto eres un chorizo. Porque estás pagando al vicepresidente de los árbitros porque sí que crees que tienen influencia en el arbitraje. Aunque igual te la han colado. ¿Y tú? Sí, sí, pero puede ser, ¿eh? No sé, te digo porque ojalá, ya te digo, ojalá todos los árbitros queremos que esto salga a la luz y que se limpie y todo. Puede ser que ese dinero, a través de poner la excusa de unos informes arbitrales, en vez de llegar a Enrique, vaya a otro fin, a otro bolsillo. Puede ser, de hecho es una de las hipótesis que se manejan también, ¿no? Bien, entonces ¿por qué solo nos fijamos en qué ha sido para comprar árbitros? Bueno, yo creo que sé que... No, 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 ahora tú mismo preguntas. Ambas cosas se han dicho. Sí, pero generalmente está basado en eso. De lo que no se puede desviar tampoco la atención es que el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros... Un golfo. ...utilizó la institución arbitral para lucrarse de ella. Y eso lo ha hecho el vicepresidente... No, 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 a ver. Sí, 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 sí. No, la institución no la usó. Sí, sí, la usó. No, no, se valió de un cargo, la institución no la usó. No, 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 cuidado. La institución es sagrada. Muy bien. Se valió de un cargo en la institución. Se valió de un cargo en la institución. Correcto, eso sí. Y eso, y era un árbitro, un ex-árbitro, representante de todos los árbitros. Y a mí hay otra cosa que todo el mundo dice, y a lo mejor es verdad, que no tenía influencia, que no pintaba nada. Pero es que en el año 93 y en el año 94, si este señor no pintaba nada, resulta que Ramón Mendoza y Miguel Ángel Gil, perdón, y Jesús Gil, le señalan a él directamente. Y entre él era un tipo que no pintaba nada, porque era vicepresidente. Y resulta que hay, por lo menos, dos entrevistas en las que le señalan a él. Y en una de ellas Mendoza dice, a ver qué pasa con las personas que hablan en Barcelona con los árbitros. Y no pintaba nada, y nadie sabía nada de él. Serdi Albert, gracias por estar en el arquero. Un abrazo. A vosotros por llamarme. Gracias. Chao, hasta luego. Tres minutos para llegar a la una, Jordi, sí. Yo creo, Manu, que lo que es fundamental es que las dos investigaciones que hay en marcha arrojen luz. La de la Fiscalía y, por cierto, también la interna que ha encargado el Barcelona. El Barça está buscando recopilar todo el conjunto de análisis, vídeos e informes que sustentan esas facturas. Porque, insisto en la idea principal, de que si finalmente no se aportan estos análisis, no se aportan estos vídeos, entonces los investigadores pueden pensar dos cosas. La primera, que hay un motivo, que hay un motivo oculto para esos pagos, o bien, que ese dinero se distrajo y se perdió cayendo en un eventual delito de administración desleal. Es cierto lo que dice Sique, que hay testigos que nos dicen que el propio hijo ya ha presentado documentación. Lo que pasa es que aquí hay que buscar documentación que sustente facturas que se han prolongado desde el 2001 hasta el 2018. Y esta, Manu, es la raíz de la cuestión. Y de la misma forma... Y que son de 500.000 euros. Y que son de 500.000 euros. Pero por eso parcelan. O sea, cuando La Porta dice, yo ya tengo lo mío arreglado, habla del hijo, no habla del padre. Exactamente. Exacto. Ahí está cuando digo por qué al Barça le interesa fragmentar esas historias y cada uno responder de lo suyo. Porque, tal como pinta las explicaciones que dará La Porta será precisamente sobre los pagos al hijo. Dos minutos para la... Y yo creo que dirá que no sabía que el padre estaba por medio. Exacto. Entonces, con lo cual estaremos... No, no. De hecho, a mí me lo han dicho. Fuera de micrófono. No, no. Es que nosotros le pagábamos al hijo. El hijo es el que nos hacía los vídeos. Y que el propio Bartomeu lo sustenta. Correcto. A Enrique Ferreira. No le he conocido. Ellos pagaban al hijo a un tal Javier Enrique. Quedará, por tanto, saberlo del padre y saberlo de Contreras. Porque esto aquí también tendrá que responder la federación. Totalmente. Lo siento. Pero el caso es que a la federación tendrá que responder también si es que el encargado El encargado de Villar en Barcelona, el señor Contreras, porque actuaba y porque ha recibido el 50% de una factura opaca. Al presidente de la federación catalana que se refería a Sergio Albert, que no ha dicho el nombre, es André Usubies. Diario Negreira, el caso desvelado por la cadena SER, el larguero, Manu Carreño. La 1 y 3. Estoy leyendo la portada de los compañeros del mundo. Dicen, nuevo burofax del jefe arbitral, la edición de mañana. Ella está colgada en la edición digital. Dice, el titular Negreira exigió al Barça pagos por tantos, entre comillas, tantos años de favores prestados. El número 2 de los árbitros reclamó al club 267.047 euros, destacando las confidencias compartidas en lo profesional y en lo personal. Y ojo a esto. Dice, asegura que había trabajado, vuelve a abrir comillas, por indicación de los presidentes Laporta, Rosel y Bartomeu. No nombra a Gaspar. Y que el club le había pedido exclusividad. ¿Exclusividad? Sí, o sea, que no trabajas en... O sea, que le contratara a Madrid también. Que no engañaste a otro. ¿Y cómo garantizas la neutralidad si no pueden trabajar también para ti? Claro. Es curioso. Bueno. Cambio a apuntar, Manu. Sí, sí que... El Barça deja de pagarle en junio de 2018 y Enríquez Negreira manda la factura de julio que el club le retorna, la de agosto que también le retorna, la de septiembre que se la retorna, la de octubre que también se la retorna. Bueno, entonces en noviembre es cuando envía el primer FAQ, el burofax, en diciembre el segundo y en enero le responde el Barça que ya no quiere sus servicios y que no le va a pagar más. Y a partir de aquí termina la historia. Entiendo, por tanto, que estos 267.000 euros que reclama son las facturas de estos seis meses. Recordemos que esto coincide con que ha dejado de ser vicepresidente del CTA, momento a partir del cual al Barça ya no le interesa el informe ni del padre, ni del hijo, ni del espíritu santo, ni de árbitro, ni de promesa. Terrible casualidad. De pronto ya no le interesa nada. Os pregunto, ¿qué puede pasar? ¿Qué consecuencias puede haber? ¿Qué debemos cambiar? Esto no es un programa... Bueno, no hace falta explicarlo, qué tontería. Esto no es un programa contra la Porta ni contra el Barça. Esto es un programa para que haya limpieza en el fútbol español. Y si hay mierda, que alguien nos diga qué hay que hacer, qué mecanismos de control hay que cambiar, qué tiene que hacer la federación, el Barça, el CTA, nosotros, para que no sospechemos de que esto está mañado. Porque no lo pensamos. Yo no lo creo. Pero claro, oyes al árbitro que acaba de entrar y dices que Negreira no tenía influencia en los árbitros y me entra la risa. No es que Negreira... No, si no hablaba con ellos, pues si no le tenían... Era el vicepresidente, pero era un tonto que estaba allí y ni los conocía. Y una castaña, por no decir otra cosa. Que tontos, gilipollas, puede haber alguno, pero todos no vamos a ser gilipollas. No hay más que ver los vídeos a los que antes la Islao hacía referencia. Además invito a la gente que lo haga, porque es fácil buscarlos en YouTube. Yo los he visto antes, el tono chulesco que mantenía este hombre en los 90, cuando le echaban encima el nombre de Mendoza, el nombre de Jesús Gil, estaba repanchingado a la silla respondiendo como si fuera un chiste de Eugenio. Lo cual no quiere decir que llamase a un árbitro y los comprase. O sea, de verdad que no lo creo. Es que no me quiero creer eso. Pero que alguno, pues a lo mejor se dejaba influir por un tal Enrique Negreira porque le llamaba y se asustaba de alguna forma. No lo sé. Pues como dice Itucón, perdón, un golfo. Que yo creo que es una… Un golfo y que no trabajaba solo. Me has comentado antes en la pausa un dato que tenía que ver con una… Sí, es un chispazo porque hace un poco de idea de ese tipo de sutilezas. Todos recordaréis el día del tabudazo, que fue un día que se resolvió una liga, el Valsa había metido un gol con la mano. Mese metió un gol con la mano. No digo que era Rodríguez Santiago Lápido. No digo, yo estoy seguro que el repito no lo vio. Porque nadie da un gol con la mano. No consiste en eso, ¿no? Gracias a un gol de Tamudo ese mismo día, el Madrid ganó esa liga, si no la había ganado el Barça. Bueno, lo curioso es que el mismo lunes siguiente le nombran a Rodríguez Santiago para la final de Copa. Con lo cual están mandando a todo el colectivo la esa de que, oye, equivocarse. Oye, dar un gol con la mano es una canción gorda de las que se dan cada diez años. Como más casi que un penalti fuera al área, ¿no? Y oye, le das la final de Copa. Adujeron que es que ya estaba designado de antes, pero no se había dicho. No sé si estaba designado de antes, pero si lo estaban para decir, oye, qué mala suerte, que ibas a hacer, pero ¿y estás con el gol con la mano? ¿Alguna información y tú sobre eso? ¿Y tú, Ralde? ¿Alguna información? Eso te puede decir, Julián, si estaba designado de antes. Pero si está designado de antes le puede decir, oye, qué mala suerte, que te ha pasado esto, chicos. Bueno, muchas veces pasan, ya no te podemos mandar, porque te ha pasado esto. Ahora le pregunto... ¿Y las designaciones de un diano Mayenco en las finales de Copa con el Barça de Guardiola? Era una mano que decidía la liga, además. Ahora le pregunto a... Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.